El tercer periodo de sesiones ordinarias del Consejo dejó un balance positivo con encuentros enfocados en importantes obras para el beneficio de los andinos. Además, se contó con la participación de profesionales y funcionarios de la región comprometidos con la mejora de la calidad de vida en Andes. Se pudo concretar el futuro de varias obras. No se presentaron proyectos de acuerdo, dadas las circunstancias que se presentaron en el periodo anterior y lo que viene para nuestro municipio. Es decir, en el segundo periodo se presentaron unas facultades para el alcalde para la intervención de vías. Se pudo cofinanciar el tema de los mejoramientos de vivienda, que van a ser alrededor de 250. Eso, más el estudio que se están haciendo, unos proyectos que se van a presentar, es la razón por la cual en este periodo no se presentan proyectos de acuerdo a lo honorable del Consejo Municipal. Y proyectos importantes, organizar la vía de la Adenía a Medellín. Hubo que hacer un presupuesto nuevamente de unos recursos de 1.400 millones de pesos para terminar esta obra. Se viene ya la etapa de urgencia del Hospital San Rafael de Andes y se viene también lo que es la pavimentación de la vía hacia el corregimiento de Buenos Aires. Ya se inició mejor el proyecto de la vía hacia el corregimiento de Santa Rita. Tenemos todos los monitores para trabajar el tema de deporte, el tema de cultura, en educación, pues el tema de restaurante escolar, transporte escolar, el tema de infraestructura educativa, mejorar las escuelitas para que los niños se puedan estudiar. Y hoy ya estamos mostrando los primeros resultados de toda esta gestión que se ha hecho en estos ocho meses de gobierno. Me deja un balance positivo en la medida de que hemos podido tener invitados importantes, donde cada uno de los concejales ha manifestado necesidades. Tocamos el tema de catastro departamental, tocamos el tema de estratificación, tuvimos el secretario de infraestructura, donde también se le hicieron pretensiones, proyectos de movilidad, de señalización en el municipio. Tuvimos el secretario de inclusión social, donde también conocimos un poco el portafolio del departamento. Yo estoy en oposición, pero estamos abiertos a trabajar por este municipio, apoyar lo que le convenga al municipio y también a mostrarnos posturas con argumentos serios en el momento en que no compaginemos las mismas ideas con la administración municipal. Es un periodo muy tranquilo, donde todos los secretarios de despacho pudieron venir a mostrarle a los honorables concejales lo que se ha venido haciendo. Toda la gestión que se ha haciendo a través de Gobernación de Antioquia, Gobierno Nacional, creo que vamos avanzando. Y este consejo, pues la verdad, hizo un muy buen trabajo en estas sesiones, con altura, con respeto. Los indicadores de cómo avanza el Plan de Desarrollo de la Alcaldía Firmes por Andes tendrán cabida en el cuarto periodo de sesiones, al que invitan desde ya a la comunidad a ser partícipes, conociendo de primera mano la gestión de la administración.